el 9 de mi el 9 de mi el próximo domingo el campeonato es un jugador legendario los que me acuerdo de Jorge Milla Jorge Milla, Patrick Mboma Samuel Eto'o El Eto'o El Eto'o el Eto'o ha sido pocos meses goleador, campeón de la Champions El Eto'o jugando en el Barcelon que Camorún si ha resaltado fuerte a nivel mundial en el tema del fútbol porque los jugadores como el Eto'o no jugaron tanto tiempo en Europa el que tú jugabas un poco en Europa después de que Mboma jugó en Parma, en Italia después Toman Cono que jugó en España y luego Kameni, el arquero Camorunel también jugó en español y cuando apareció el Eto'o, porque el Eto'o ya estaba en España, hacía tiempo solo que no tenía la posibilidad de estar en equipo grande cuando encontraron el Real Madrid y que no pudo disfrutar le vendieron a Barcelona y luego empezó todo claro y después apareció como Alexandre Son Mingo Berson fue el mediocampista que fue en Lanz que falleció en la Copa de Confederación dentro de Colombia Pius Jeffy Jeremin Gittap el lateral derecho que fue en Real Madrid varios muchos jugadores muchos jugadores de esa generación de los 90 años creo que llegó incluso a jugar en Sudamérica Romano un jugador argentina en la inauguración el que marcaba en Maradona que lo había hecho sacar un jugador un jugador marca personal si y ves, tratas de ver los partidos seguir a la selección de Camerún? si, si, mira que yo trabajo con las redes sociales también voy informando a la gente y en TikTok hago admisión vivo donde voy compartiendo el deporte con mis seguidores mucho más en TikTok ahora estoy trabajando pero manejo también todo lo que es Facebook Youtube, Instagram tengo páginas donde voy constantemente subiendo informaciones y también donde voy subiendo tutoriales como entrenar cuerpo completo en casa si, porque viene un adulto que te hicieron yo creo que sé entrenar si, yo era profesor en el gimnasio gresilien de la América y del Cadol ahí empecé a trabajar como instructor personal y aprendí también lo que es próstico que es diferente del gimnasio y hay mucho más y hay mucho más el salvar y también mucho levantamiento de pieza y más cuernas y la verdad es un deporte completo muy completo solo que requiere mucha resistencia pero si digamos una opción también que podría seguir trabajando si, si yo tengo algunas personas con quien trabajo personalmente hay mucha gente que quiere bajar el peso entonces hacemos un plan mensual para que ellos puedan bajar el peso y también el tema de la alimentación para Maracruz algún rato tu plan es quedarte aquí o algún rato has pensado la verdad bueno yo soy boliviano tengo mi familia en Bolivia pero si hay una buena oportunidad para generar y poder avanzar más rápido sería bonito porque el mundo es pequeño nunca sabe donde puede en lo que tanto tiempo estas necesitando entonces a veces es mejor moverte para buscar algo novedoso pero siempre pensando en Bolivia porque voy en mi casa yo no puedo escaparme de volver con mi hija entonces y por mi hija he pedido mucho cocinera y viajar también a otro país ¿qué edad tiene ahorita tu hija? tengo 5 años 5 años ¿qué se llama? se llama Thais Chafa Madeleine Thais? Thais Thais Chafa Madeleine es de mi mamá es de mi familia y... agreda agreda es la que yo es de mi agreda es de aquí Cochabamina si es Cochabamina de Kiapoi de Kiapoi y al principio idealmente si no fuera a fútbol ¿qué otra cosa te gustaría hacer? empezaste a tener fútbol ¿qué suceda? si no fuera fútbol siempre he tenido esa posibilidad de ser entrenador de fútbol preparador físico o también electricista porque me gustaba trabajar con mi papá y por aprender un poco de lo que es electricista pero después yo siempre tanto de hacer todo lo que se puede he trabajado de ayudante de albañil he trabajado de comerciante de... de vendidor de zapatillas todo lo que se puede vender como chuteras boleras deportivas y celular gracias a dios nunca me hizo falta algo para eliminar el tema es que no es tanto como uno puede tener ambiciones para hacer un terreno levantar su casa es diferente pero jugando futbolista profesional ya puede tener todo lo que decía porque eso es una diferencia ahora ahí digamoslo el buen resultado por ejemplo ha dado el caso de marketing digamos está generando una mejor percepción de los jugadores africanos para ayudar digamos a que nos vea mejor lo que sea más oportunidades también claro es una diferencia para todos los africanos que están acá sabiendo de donde vivo y que tantos sacrificios puedo hacer para llegar claro eso es un referente bueno yo creo que es personal lo que es el logro lo que es poder tener la posibilidad de llegar a tus objetivos solo que las diferencias que alguno llega tan rápido y otro llega con bastante tiempo que a veces tú te dice bueno ya no puedo porque no sé qué más hacer pero después cuando tú ves algunos y te anima te anima y te dice no tienes que seguir luchando porque se puede se puede solo que por ejemplo el el de Gabo que llegó recién año pasado ajá él empezó a jugar independiente en la A y jugando independiente en la A se hizo conocer porque hacía hacía goles y y de ahí contrataron palabra y pinto en la nacional web y así es como salió campeón haciendo la liga entonces puede ser que en un año que sale lo que aún no le sale en 10 años hay también mucho de suerte hay talento obviamente hay talento pero digamos justo te toca estar en el equipo que va a subir así que va a subir así porque ellos habían armado en una semana para participar porque ellos siempre entran en la provincial de la provincial y así es como ellos clasificaron y ahí decían técnico marcelo y estaba en los cubos de cuchabamba y que ya se conocía por eso por la mano un buen grupo y de ahí yo soy bien para mantenerla tiene que hacer todo lo posible para mantener la categoría que es otro sí sí la verdad no es fácil no es fácil llegar a profesional tiene que tener ya todas las categorías tiene que tener ya todo eh lo que es la ayuda de los residentes para poder viajar porque ya no vas a poder a nivel departamental claro a nivel Bolivia y tiene que tratar como profesional requiere mucho mucho profesionalismo claro e invención dinero mucho más a menos de dinero claro y además porque claro la rectoría los sueldos deben ser incluso más ¿verdad? pero ya para hacerse en la primera si debe ser el sueldo ya cambia porque ya no somos guardados de la asociación tienen que tener contrato es obligatorio el contrato de la profesional y el trato también ajá pero antes te quería preguntar tú me hacías que estabas entrenando que vas a entrenar un par de veces a la semana ¿no? con chicos si mira que yo entreno toda la mañana tengo un grupo de muchachos con quien entrenamos y después entreno los chicos dos a tres veces a la semana dependiendo de de su ánimo de ellos también pero en realidad debería ser tres veces a la semana claro y estoy con eso el plan de crear un club un club un club donde me gustaría charlar con todas las categorías tengo un paisano que se llama lo pasado con quien me puedo conversar y yo también le gusta el proyecto ya puedo trabajar con algún equipo aquí te voy a mostrar un video donde estamos enseñando por qué y como será el lo que es entre del estado de la cancha 6 en el fondo y ahí en la cancha y ahí en la cancha aquí son un grupo de 10 son un grupo de 10 enseñando cada uno de cada 20 pies y los tres son de acá el muchacho es andino y amato sí 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 de ese lugar para pasar de grabar francés yo iba a preguntar para ir algún rato con fotógrafos, hacer fotitos también, cuando tu me dices un día vamos a hacer cenar mañana enceramos, todos los días enceramos, de que hora que hora? de 8 a 10, de 8 a 10 de la mañana? si, de tarde, de tarde, todos los días todos los días, y fútbol que le hace? fútbol hacemos, los piernes si vienes, si vienes y que hora que hora? de 4 primero iniciamos con el entrenamiento después ya de 3 a 4 y medio 3 o 4 y medio? si, a 4 y medio o si voy a cambiar de cancha porque a veces hacemos también en el estadio a la cancha 3 o cancha 5 la cancha 5 es la que está de ingreso al estadio la cancha 3 la cancha 3 ya y tu si te voy a escribir mañana para preguntarte y tal vez si con el estadio o al familiar para avisarte y traer tu fotógrafo ok, bien o si te conviene para la próxima semana también el partido de la vuelta frente a la selección ah ya, está bien, que día es eso? sería el próximo miércoles está bien, puede ser, porque tampoco hay tanto apurro si tengo tiempo si tú me dices, si están confirmados el partido yo voy con el fotógrafo ¿dónde se viene el cárcel? si, en las canchas de la ciudad ah ya el viernes, el miércoles pasado yo no jugaba en la cancha 5 y me vas a avisar si algún rato tiene alguna actividad entre los africanos allá el año pasado el año pasado lo hacíamos cada jueves partido cada jueves partido amistoso por lo que teníamos tiempo pero ahora todavía no hemos coordinado eso pero ya vamos a empezar ya si eso me interesa para saber y conocer a los de otras países también hay de Camarón, Cosar y Marfil Senegal en Ghana Gapó Angola Kenia ¿y cuál es el idioma común? francés francés en Chile gracias a todos francés nosotros siempre hablamos francés aquí tenemos un grupo de africanos que llevaron a ser todos los franceses no hablaban hay que preguntar la la copa africana la vas a seguir me imagino sí eso sí ese es el grupo de africanos que tenemos cuántico chabamba no más ajá eso es de los que están en Bolivia son los 26 26 que están en el grupo 26 en el grupo africa africa y se comunica con ustedes esa la copa sí todos todos el que salió de balón y aquí está ah el de dónde es el de surafix surafix sí todos están aquí también el que está el arquero de la urna después en el que está jugando jugando en peal por así jugando en peal por jugando en peal por así y ahora que ha descendido ya continuando de seguir ahí o qué es aquí no es que estaba en la primera te gusta así se 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 sí sí todos los que están en ese grupo son fútbol entonces todos 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 Y la mayoría está aquí en Cochabamba o dónde está? Sí, la mayoría están aquí y después donde también hay más es en Santa Cruz. En Santa Cruz, después en La Paz, en Sucre, en Potosí, en Ororo también hay. Casi en todo el departamento hay africanos y que conozco así personalmente. Y se dedica, se dedica el fútbol, algunos ya están trabajando, ya tienen familia. Claro, mientras tienen que seguir generando, siguen buscando. Es difícil de jugar el fútbol y no generar buena plata y tienen que mantener a la familia. Sí, a veces es preferible ya conseguir algo mejor, algo seguro. Claro. Que mensualmente ya vas a tener un sueldo asegurado. Pero antes de meterle un poquito con ese fondo. Sí. Aquí, en este momento porque como recién ha llovido. Sí, se ve. Se ve bonito el fondo del primario. Se ve bonito el fondo del primario. Se ve. 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 de cocina entonces los voy a estar escribiendo con las pruebas entrevistas mientras se pueda entonces interrumpan tus actividades porque es una cosa un poco larga digamos está bien pero algo más largo con toda la movida de las aplicadas aquí en Cochama y en Bolivia vamos a coordinar yo voy a decirle algo para que nosotros podemos hacer si te gusta un amistoso para que tú vengas para conocer los antiguos si no, si nos podemos encontrar para que tú vengas y entrevistas a uno el tema es que no todos hablan así español como yo pero no entiendes claro pero tú me ayudas debe ser más porque más Cochama eso voy a subir dale para que tú